Llega la Champions, Guille, y el Madrid y el Barça aún tienen que clasificarse. Lo veremos en la final de 8, vamos con la remontada. Se acerca la Champions, Guille, se acerca la Champions y ya entramos en semana de dinámica. Vamos a analizar al Barça y al Madrid. A ver, a ver qué pasa, la duda es esa. ¿Pasarán a cuartos, Guille? Es la gran duda que tenemos todo el mundo. ¿Madrid o Barça? ¿O quizá los dos? Vamos a dar porcentajes además y para ello hemos traído a un invitado muy especial. Ya ha estado por aquí, ya le conoceréis. Albert Blaya, ¿qué tal? Buenas chicos, ¿qué tal? Encantado de pasarme por el canal y ya con muchísimas ganas, supongo, como vosotros, de que vuelva a la máxima competición porque se presentan unos partidos muy emocionantes. La verdad que sí, Albert. Fuera de Microsoft, de récord, como solemos decir, te preguntaba, ¿eres optimista? ¿Qué me respondes dentro del vídeo? Bueno, la verdad es que no mucho. Es cierto que el Barça tiene más papeletas o más números para pasar, no de ronda, tiene un resultado más favorable, pero es un resultado muy corto y muy engañoso, porque al final te obliga prácticamente a ir a ganar el partido, a marcar más de un gol, porque obviamente el Napoles es un equipo ofensivo que va a tener seguro sus opciones. Y vamos a ver cómo encaja el Barcelona todo el bagaje que tiene a nivel europeo, porque no es muy positivo, ¿verdad? Entonces va a ser un partido, yo creo que de muchos altibajos y el Barça va a tener que mentalmente estar muy atento para sobreponerse. Mira, si os parece bien, empezamos hablando de ese Barça-Nápoles, partidazo, la verdad. Venimos de ese 1-1, venimos además de los primeros partidos que vamos a ver al máximo nivel. Yo no sé cómo lo veis vosotros antes de entrar a analizar el partido en sí, pero es curioso, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con una ronda ya avanzada de la Champions, con un partido de máxima exigencia y, sin embargo, vamos a tener un poquito la tónica de partido extraño, el COVID, esta nueva competición que se nos viene con partidos a un único partido solamente en la sede, además que va a ser el Lisboa. Entonces es verdad que Madrid y Barça tienen que clasificar, pero ¿cómo creéis que van a llegar en cuanto a motivación los equipos? Te pregunto a ti primero, Guille, por ejemplo. Bueno, a ver, el Barça llega con menos motivación que problemas, con más problemas que motivación para ganar un título, ¿no? Al final se tiene en entredicho, en ese tramo entre la Liga y entre la Champions, Messi, que, bueno, pues quería una autocrítica y una exigencia interna que de momento no la tiene el Barça y un presidente que sale y cada vez que sale pues rompe más toda la estructura, ¿no? Si es que hay una estructura en la plana para crecer un poquito, al ver, al final, hay tantas dudas que no se sabe ni cómo va a ser el esquema, porque preguntamos por Griezmann, bueno, puede jugar, pero ese quizá no, no se sabe si va a jugar con tres defensas, con cuatro, sin Busquets, sin Vidal, también amonesado en la ida, es decir, hay un Barça ahí desconocido prácticamente para el sábado frente al Nápoles. Exacto, de hecho, hoy veía una portada, no recuerdo si Mundo Deportivo Sport, en que se estaba pensando en variar la defensa de tres para así meter un poco, diríamos, a Ricky Puig en el once, ¿no? Y sacrificar, es cierto, a un delantero, vamos a ver, porque Griezmann viene de una lesión, ¿no? Y su VAR también se ha tocado, así que quizás uno de los dos se queda fuera, yo creo que sería Antoine Griezmann y así podrías meter a Ricky Puig, pero es cierto que hay muchísimas dudas, yo lo que sí creo es que si el Barça juega con defensa de cuatro, Sergi Roberto, Rakitic y De Jong van a ser los titulares en el centro del campo, me parece que son jugadores de más jerarquía, de más peso y es cierto que Ricky viene jugando muy bien y dándole muchas cosas al Barça, pero al final yo creo que Setién va a tirar por ese lado, ¿no? Intentar poner los galones sobre la mesa y así meter a Rakitic en el once, yo creo que sería quizás el eslabón más débil de que Setién puede tener más dudas. Pero al final es eso, también hay Stan Sufati, que yo creo que si Griezmann llega al partido no va a jugar de titular, pero obviamente te guardas dos cartas en el banquillo como son Ansu y Ricky Puig, que podrían cambiar una dinámica negativa, ya sabemos que son dos jugadores con muchísima energía, así que Setién quizás juega con esa carta para intentar poder cambiar el partido. Hombre, desde luego habrá que jugarla, además nos encontramos con esta Champions en la que tal y como hemos visto en la Liga va a haber cinco cambios al igual, entonces va a ser importante saber gestionar esos banquillos, saber gestionar todas las entradas que puedan entrar. Yo sí que considero que, por ejemplo, la aparición de Ansu Fati allá por el minuto setenta puede ser clave en un encuentro en el que ya tocando un pelín también al Nápoles, Nápoles de Gattuso, después de la salida de Ancelotti, es un equipo peligroso porque a veces nos confiamos un poco, ¿no? Y decimos, bueno, el Barça es casi partido de trámite. No lo es, al final hablamos de un equipo que está imbatido este año fuera de casa en la Champions, o sea, es decir, es un equipo que compite siempre bien, en Italia es un equipo que ha ganado a la Copa, que además, si no recuerdo mal, es el que más posición tiene, o sea, es un equipo que más allá de estar entrenado por Gattuso, que todos sabemos lo que es, es un equipo que sabe jugar a la pelota y que tiene nada más jugadores muy importantes. Entonces, os pregunto, nos metemos en porcentajes, en mojarnos un poquito y tirarnos al agua, ¿cómo veis el partido? ¿Cómo veis la eliminatoria? ¿Qué porcentaje le daríais al Barça de Setién de cara a este encuentro ante el Nápoles? A ver, es complicado, ¿no? Porque al final el Nápoles es un equipo que se está encontrando bien con balón y lo hemos visto con Fabián, por ejemplo, jugando con mucho recorrido, muy a lo Valverde en el Real Madrid, pero es un Nápoles que sabe muy bien salir a la contra y ser muy vertical. ¿Qué pasa? A mí no me extrañaría nada ver a un Barça con Ricky Puig haciendo de Leo y un Leo haciendo de delantero centro, lo cual ha probado a Setién en la Liga un par de veces. Porcentajes, Albert, yo partiendo de esa base, creo que el Barça tiene un 65% o 72% de pasar, pero yo le doy al Nápoles una cantidad de, oye, puede pasar sin ningún problema de un 30% o un 25%. Sí, yo le diría quizás al Barça un 60% más que un 65% porque es esas dudas, ¿no? El factor de jugar sin público cambia un poco, diríamos, el escenario y a partir de ahí yo creo que tenemos que imaginarnos un Barça que obviamente va a tener que salir a por el partido a ganar. Es cierto que un empate a cero le valdría para pasar, pero es un escenario muy difícil de imaginar. Entonces, el Barça tiene que jugar con eso, sabiendo que el balance defensivo está siendo uno de sus puntos débiles esta temporada, que Piqué está teniendo que solucionar muchos problemas, así que vamos a ver cómo encaja el Barça. Y es cierto, el Nápoles viene de ganar al Arsio este fin de semana 3-1 en un muy buen partido. Es cierto que Fabián es un jugador que te suma muchísimo en el centro del campo, pero es que es un equipo muy, diríamos, con mucho equilibrio y es un equipo bastante duro y rocoso porque al final el partido, si recordamos, en San Paolo el Nápoles regaló el balón al Barcelona, se cerró atrás, le regaló también las bandas. A partir de ahí el Barça con esa incapacidad para generar en banda, se terminó encerrando en sí mismo. Y eso yo creo que es un escenario que se puede repetir y el Nápoles intentar en las contras que pueda tener, porque las va a tener, hacer daño al conjunto que se tiene. Así que vamos a ver el Barça, sobre todo a nivel mental, cómo es capaz de sobreponerse a los distintos escenarios que va ofreciendo el partido. Eso yo creo que es la clave, un poco que sea un equipo duro mentalmente y con capacidad para sobreponerse al error, porque va a existir. Completamente. Yo creo que ahí están las claves, ¿no? Lo ha dicho Albert. Lo primero, marca el gol. Hay que salir al partido a pensar que el 0-0 tampoco vale, porque sería muy arriesgado. Y sobre todo a luchar contra la fortaleza mental y olvidarse un poco también de Anfield y de Roma. No olvidarse que tenerlos presentes, pero sí que por lo menos no te cohiban a hacer tu juego como estaría bien hecho. Le ponemos, si queréis, un 65% al Barça, 35% para el Nápoles. Y nos vamos a un partido que es más complicado, siempre viendo desde España, siempre viéndolo hacia los españoles como el que queremos que pase y el que llegue a más lejos en la competición. Ese Madrid City, que es complicado porque el Madrid viene por detrás, además la falta de Ramos, veremos a ver si apuesta por un 4-3-3. Es interesante y os quiero preguntar ya, ¿con qué saldréis vosotros? ¿Con el 4-4-2 clásico que está jugando el Madrid o ahora que ya está Asensio por la derecha apostaríais por un 4-3-3? A ver, yo tengo dudas, porque el 4-3-3 sería mi esquema a partir si Ramos jugase por la jerarquía y la importancia, la relevancia que tiene Ramos en un partido grande, de octavos de final en este caso, frente al City. Contando que la defensa va a ser Militao y Baran, puede ser que el final se resguarde un poquito más con ese rombo que hace al equipo un poquito más seguro, un poquito más estable, pero es verdad Albert, que yo contando que el equipo tiene que remontar Guille y que tiene que dar una versión muy alta ofensivamente, quizá tiraría por un 4-3-3 con Kroos, Casemiro, Modric y arriba Benzema, Hazard y si estuviese bien Asensio por la banda derecha, porque es el extremo derecho que al Madrid le da más en menos tiempo o en menos ocasiones. Sí, es un partido difícil para el Real Madrid porque, como comentas Guille, al final lo primero que tiene que decir Zidane es si quiere jugar un partido a tumba abierta, colocando quizás esos dos extremos mucho más ofensivos, o sí tener en cuenta que el Manchester City al contragolpe con un Kevin De Bruyne ahí un poco más suelto te puede liquidar en dos pases, porque es un equipo que creo que con Guardiola tiene muchos matices y es un equipo que al final te puede matar en dos o tres pases. Entonces yo creo que Zidane siempre ha sido un entrenador más precavido que ofensivo, ha sido un entrenador que siempre ha sabido conservar esos partidos. Yo creo que es muy inteligente y Zidane va a decidir, o yo por lo menos tiraría por esa opción de intentar salir con cinco centrocampistas, con cuatro mejor dicho, intentar buscar un equipo que sea mucho más fuerte y a partir del minuto 65-70 llegar con un resultado que te permita seguir vivo y a partir de ahí sí que meterle un poco más de chicha al encuentro. Pero al final yo creo que quizás puede optar por ese isco para tener un poco más de control y maniatar al Manchester City que con Benzema se entienda mejor. Mendique está muy suelto en esa banda izquierda que pueda ser capaz de llegar mucho por banda. Y vamos a ver, Hazard es cierto, la opción de Hazard es muy interesante pero ritmo competitivo no tiene. Sabemos que el Belga es un jugador al que le cuesta mucho arrancar en esos primeros compases tras recuperarse de una lesión y Asensio no deja de ser un futbolista que viene de una lesión muy larga y que aún no ha tenido el suficiente bagaje a nivel de minutos como para ser considerado una opción de inicio aunque puede jugar obviamente. Así que yo creo que quizás el Madrid pueda meter esos cuatro centrocampistas e incluso jugar con esa carta de Vinicius en banda que sabemos que es un jugador muy vertical para intentar desequilibrar. Pero vamos a ver, yo creo que se presenta un partido súper emocionante, para mí es el mejor de los que quedan en vida porque obviamente el Manchester City ya lo hizo Guardiola en Dazón hace poco, que tienen que salir a ganar el partido porque también si hablamos de nivel mental del Barça, el City a nivel mental también tiene un recuerdo bastante nefasto de la Copa de Europa. Completamente, mira, lo hemos visto por ejemplo con el Madrid cuando se le ha presentado partidos importantes, lo vimos en la Supercopa de España, lo vimos también cuando se ha enfrentado a Barça, Atlético de Madrid, es decir, un partido de máximo nivel, siempre ha apostado ya no por tener cuatro centrocampistas sino tener incluso cinco, por dominar el centro del campo, apostar por ese Mendy, por banda, apostar incluso también por jugadores que luego sean muy revulsivos. Yo creo que aquí lo de los cinco cambios va a tener un impacto muy directo en la idea que va a tener Zidane, porque al final tú puedes plantear un partido en el que intentar llegar al minuto 60 por ejemplo con un 0-1, que eso al Madrid sería un resultado que podría estar muy dentro del encuentro y a partir de ahí decir, voy a sacar a Benzema, a Benzema no, perdón, a Vinicius, a Hazard o incluso al propio Asensio y ya voy un poco más a, como decíamos, a tumba abierta. Desde luego coincido con Alberto en que es el partido más atractivo sin ninguna duda porque además al Madrid entre comillas le tiene que dar igual que le haga un gol el City porque tiene que ir a hacer dos goles sí o sí. Así que hablamos de porcentajes otra vez, esta vez si quieres empieza tú, Albert. Yo al Madrid le doy un 30%, no sé si me quedo corto. Yo al Madrid le doy un 35%, estoy más o menos en tu línea, ese 5% quizás extra que le estoy regalando es por ser el Real Madrid en Europa, por la jerarquía, porque al final si juntas a Kroos, Modric, Casemiro... Es cierto que la baja de Ramos le resta muchísimo a nivel de jerarquía en ese tipo de escenarios tan competitivos, tan complejos, pero creo que el Madrid va a jugar con esa carta. También el City es un equipo que no viene compitiendo bien en ese tipo de partidos, al que le está costando en Europa y puede ser un partido de redención para el Manchester City, para demostrar que está en esa élite europea y al final el Real Madrid no tiene nada que perder. Todo el mundo le da un poco por muerto en ese sentido y en esos escenarios el Real Madrid es muy peligroso. Yo coincido un poco con Albert, le daría un 30, un 35 y ese 5 por ser el Madrid, por ser el campeón de campeones de la Copa de Europa y de la Champions, ya lleva 12, si no mal no recuerdo, con eso de que hay muchas en juego siempre nos perdemos, casi siempre nos gana el Madrid y quizá por terminar con lo táctico hay una opción muy híbrida, que es jugar con 4-4-2, pero con Modric adelantado, Mendy y Valverde, y así Mendy y Valverde te dan ese recorrido externo que al Madrid le sienta muy bien, Guille, y eso puede ser una solución híbrida para el ciudad más cauto, pero que tiene que remontar un poquito la eliminatoria, que yo ya te digo, le digo un 65 al City de pasar por encima del Madrid. Hombre, es interesante lo que comentas, veremos a ver con qué juega Zidane, yo creo que es más conservador en el sentido de que no creo que apueste con algo tan radical o tan distinto a lo que ya viene haciendo durante la temporada, soy más de los que piensa que va a salir con un 4-4-2 más clásico o incluso que va a apostar directamente por el 4-3-3, porque hemos visto que Asensio y Hazard sí que están funcionando, es verdad, que en un contexto muy distinto. Lo que tenemos que hacer es esperar a que llegue el día del partido, que es el día gordo, y ver a ver cómo se soluciona. Así que nada, Albert, gracias por pasarte, te esperamos por aquí, que haré mucha Champions y mucho fútbol, y escucharte siempre me viene bien, la verdad. Muchas gracias chicos por invitarme, así que nada, a seguir y con muchísimas ganas ya de que vengan también los cuartos de final y metiéndonos más chicha a la Copa de Europa. Un abrazo a Albert y oye, Guille, que la gente comente qué porcentaje le da, con quién saldría, quién va a ser el jugador clave de la eliminatoria, que ojo Vinicius en el Madrid y Ansu Fati en el Barça, yo ahí lo dejo, Ville. Eso es, oye, te iba a decir que apagamos las luces del vídeo, pero a mí ya se me van a apagar hace un rato, así que un abrazo. Un besito, chao.